Miriam, va a haber entonces pique, igual que los coaches se han picado entre ellos en esas audiciones a ciegas, vamos a ver piques entre tú con Bustamante o con Karol G. Bueno, piques, bueno, es que tampoco puedo hablar demasiado, pero... Sí, sí, habla, habla. No, pero... Aquí sí, aquí sí puedes... Que no, que no, que tampoco me quiero pasar que luego me reñen, pero no, que habrá de todo, porque claro, yo incluso conocía a alguno de los participantes que de repente los vi... Ay, bueno, estás otra. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De los tales? No me acordaba, perdón, estaba Miriam de repente sentada y decía, ¡qué alegría verte! Pero ¿cómo puede conocer a todo el mundo que se está presentando ahí? No me digas. Pero que fuese de su equipo o que no fuese de su equipo, claro, al final, bueno, yo lo entiendo, ¿no? Se han recorrido, como ella dice, muchos bares cantando y hay gente que ha estado codo con codo con ella. Que había coincidido en castings y estas cosas y de repente, claro, verles ahí, pero bueno, lo importante es que hicimos una piña y eso, en muy poco tiempo nos hicimos como familia, de hecho Busta decía, es que no me quiero ir porque esto es como un campamento de verano, cuando vas no quieres volver nunca a casa y es así en realidad. Bueno, todo bien, Miriam, pero tú vas a asesorar a Pablo López y yo te voy a preguntar qué es lo más importante. ¿Tú crees que va a ser difícil que te escuche? O sea, ¿te va a hacer caso? Esto es importante. ¿Cómo? ¿Que me escuche Pablo? Sí, que escuche tus opiniones, que te haga caso. O sea, él se impone mucho o te deja, o cede, o es flexible. ¿Negocia contigo o no negocia? Es muy flexible. ¿Sí? ¿De cuánto? Ya estamos, ya estamos. De verdad, yo te diría que de hecho es demasiado flexible porque muchas veces le deja el marrón a Miriam. ¿A ella? Claro, elige tú. Elige tu morro de cocó. Claro, por eso te digo que también tiene su cosita. Y luego Carol está estupenda. Carol es maravillosa. Carol es maravilla. Para mí fue un descubrimiento porque en el caso de Busta yo ya le conocía y Antonio José también tenía relación con ellos, pero Carol para mí fue un auténtico descubrimiento en el programa. Yo tengo que aprovechar que estás aquí, Miriam, porque vas a ser co-coach de Pablo López, pero Pablo López y tú habéis hecho una colaboración, una canción preciosa que se llama No. ¿Esa colaboración cómo surge? Bueno, surge un poco quizás de lo personal a lo profesional. No fue algo buscado y no fue de quedar un día para hacer un tema. De hecho la hicimos un jueves tarde-noche que estábamos en su casa, Pablo el pobre que tenía hasta sinusitis, que estaba enfermo y surgió un poco de ir acercándose al piano. Como dice Pablo, al final dos personas que hablan el mismo idioma acaban estando destinadas a trabajar juntas y surge un poco de hablar. Pablo y yo teníamos muy buena relación, como dice Eva, una relación de amistad muy buena y bueno, es que yo le debo mucho, ¿no? Como compañero es muy solidario y además pues eso, que depositó mucha confianza en mí, no solo como músico, sino como persona. Bueno, pues si te ha dado confianza que te dé tiempo también porque chica no paras, eso te hace falta. Es verdad, es que ahora mismo está en un momento impresionante. Primer disco, Cicatrices, que lo está petando. Este tema no entre ellos. Estás con la gira, estás con la voz como cocó. ¿Cuándo duermes tú? ¿De dónde sacas rato? Bueno, mira, llevaba muchos años queriendo esto, tampoco te voy a decir que me puedo quejar. Bueno, al final estoy viviendo una buena etapa, es verdad que saqué el disco hace unos meses y estoy muy contenta porque acabamos de arrancar la gira, justamente terminamos la primera fase y arrancamos el 15 del próximo mes con los teatros y estoy muy contenta y sobre todo muy agradecida con el público que se está mostrando muy cercano y al final era lo que quería desde hace muchos años, así que disfrutándolo a tope. Ya dormirás, ¿no? Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo para que... Oye, pues mucha suerte, compañera, pero ahora somos compañeros en la Tres Media. Sí, sí, sí. Y nos portamos muy bien, ¿o no, Eva? Oye, Eva, no, Eva, no pongas cara. ¿Qué es la de Eva González, eh? No, pues es que Eva González pone cara de que se queja y mañana vas a volver. Toma. ¿Sabes qué pasa? Que te gusta. Que tengo con vosotros un poco de síndrome de toco. Bueno, mira, mucha suerte, te vemos esta noche en la voz y a ti, Eva, te esperamos mañana. Hasta mañana.